Escuche, Ketchum, el tren de carga va a pasar por ahí a las 7.15 aproximadamente. Va a detenerse tres minutos. ¿Trae algún embalaje para Steel Village? Sí, algo poco decorativo. Le trae dos ataúdes. ¿Dos ataúdes? Sí, un bonito cargamento. Pero no se preocupe, son sarcófagos destinados a la funeraria del pueblo. Van a nombre de... Jefer. ¿Jefer? Sí, Jefer Smith. Usted debe de conocerle. En el pueblo no hay nadie que se llame Jefer Smith. Se lo aseguro. Eso no quiere decir nada. El asunto es que van consignados a ese nombre. Guárdelos bien y no se le ocurra estrenarlos. Hasta pronto, Ketchum.